Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio Mónaco 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 5 de mayo se ha diputado el Gran Premio del Principado de Mónaco Precisamente de la actual temporada 2023 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos el ganador fue el piloto neilandés, el actual bicampeón mundial Max Verstappen Seguido del piloto español Oriundo Asturias, piloto oficial del equipo Stomartin Fernando Alonso Y el tercer lugar fue para el francés del equipo alpin Esteban Ocon Que no sube al podio precisamente desde el Gran Premio de Hungría de la temporada 2021 Cuando obtuvo su primera y única victoria hasta el momento Y bueno, como sabemos también hubo en mitad de la carrera también hubo lluvias De hecho a causa de esta lluvia han habido dos abandonos El del canadiense Lance Troll, compañero equipo de Fernando Alonso Y el del danés del equipo Haas, Kevin Magnussen Y bueno, fue una carrera bastante emocionante Se hizo bastante emocionante con la lluvia A falta de casi pocas vueltas para que terminara la competencia Y bueno, además con esto Max Verstappen continúa siendo líder del campeonato Y bueno, también decirles que la próxima carrera La próxima competencia de la Fórmula 1 será El próximo fin de semana el Gran Premio de España en el Circuit de Cataluña O Circuit de Barcelona, como quieran decirles Prisamente, bueno Así que yo vuelvo a apostar por Verstappen Para que siga en su camino A obtener su tercer título Y voy a apostar por Fernando Alonso Para la próxima carrera que correrá como local Para que obtenga por fin su victoria número 33 Y bueno, con esto me despido Adiós, camifuera, chao